Dr. Ignacio Ramonet Nacido en 1943, Ramonet creció en Tángel, donde sus padres, republicanos españoles que huían de Franco, se instalaron en 1948. Estudió en la Universidad de Bordeaux y regresó a Marruecos. En 1972 se trasladó a París, donde se inició como periodista y crítico cinematográfico. Su currículum es extenso, pero destaca como doctor en semiología e historia de la cultura por la École desautes etudes en Ciencias Sociales de París. Especialista en geopolítica y estrategia internacional y consultor de la ONU. Es cofundador de la organización no gubernamental Media Watch Global, dedicada a observar de manera internacional los medios de comunicación de la que es presidente. El doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Compostela en España, de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y de la Universidad de La Habana en Cuba. DECIMO SEXTO ENCUENTRO NACIONAL CON EIC 2013 DECIMO SEXTO ENCUENTRO NACIONAL CON EICLINE